Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves. Aries te recupera en salud, en el amor. Te sentirás en control sobre tu cuerpo y recobrarás los deseos de reencontrar el amor. Es el momento de llegar a algo más serio o decidirte de una vez por todas en esa relación. Hay cosas importantes para el amor. El grupo de amistades con quien te reúnes es la clave de la buena fortuna, ya sea en el amor o en los estudios. Tus números de suerte son el 29, el 8 y el 48. Tauro, la indecisión es uno de tus mayores problemas en estos momentos. Y ahora te encuentras en una etapa de transición. Hoy te será muy difícil escoger el camino a seguir. No obstante, tendrás que esperar más información en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 7 y el 20. Géminis, tu pasión y tu intensidad sexual se exaltan. Tus relaciones se enfatizan más íntimamente. Ten mucho cuidado con el exceso de control y los celos. Controla los celos. Géminis, esto te puede dañar una bonita relación de amor. Y tus números de suerte son el 11, el 35 y el 4. Cáncer, mantén tu mente flexible. Y prepárate a recibir nuevas experiencias en el amor. La comunicación con tu pareja parece ser un tanto tensa. Ponerse de acuerdo en cuanto al amor parece una misión imposible. Tus números de suerte son el 6, el 29 y el 47. Leo, la salud sigue siendo un punto importante para ti. No te alejes de tus prioridades en cuanto a las dietas, a los ejercicios, a tus estudios, a el amor. Te relacionas hoy con personas de prestigio. Y la clave para tu desarrollo sentimental será tu seguridad. Hoy es el día del amor. Te estás rondando y muy cerca. Y tus números de suerte son el 15, el 2 y el 13. Virgo, tu mente estará muy activa. Te hará hoy buscar soluciones y actuar rápidamente ante cualquier inconveniente o problema que se te presente. Es importante hoy que uses un poco de energía en proyectos útiles, provechoso para ti. Hay sorpresas en el amor. Hoy jueves. Y tus números de suerte son el 18, el 33 y el 9. Libra. Chiqui Pazola. Vigila tu temperamento en estos días. Cálmate. Cálmate. Deja los nervios. Cuando estás preocupado o con mucha ansiedad, tiendes a perder el control y las perspectivas en tus asuntos personales. El balance emocional es importante ahora que tienes tantas cosas por hacer. Tus números de suerte son el 6, el 29 y el 12. Scorpion, te invade el deseo de alejarte y de pasar desapercibido por los demás. Hoy gustarás de la soledad. Es momento de reflexionar. Tus acciones se verán influenciadas por tu subconsciente. El ser franco contigo misma te hará ver claramente hacia donde tú vas. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 14, el 3 y el 28. Sagitario. Aunque en el fondo tus intenciones sean buenas, trabaja pensando en el beneficio de los demás. Hoy debes de recordar que lo que te hace feliz a ti, no necesariamente es para otros. Deja que los acontecimientos se manifiesten libremente. Y tus números de suerte son el 24, el 7 y el 36. Capricornio. El amor parece complicado hoy jueves. Tu pareja no es lo más importante para ti en estos momentos. Lo cual te podría traer problemas en el amor. Cuídate. Te quieren traicionar. Hoy estás envuelta en proyectos que requieren de toda tu atención y tu tiempo. Tus números de suerte son el 1, el 10 y el 15. Dice Acuario, destaca tus talentos y muéstrala al mundo lo que tú eres capaz de hacer. El amor, un tanto complicado, te hará revaluar tu posición con tu pareja. Hoy, vigila tu salud. Vigila en el amor. Recuerda, recuerda, algo que tú crees seguro no lo podría estar hoy. Se te pueden complicar las cosas. Y tus números de suerte son el 1, el 2 y el 14. Pisces. Por último, tu salud física y mental está en un primer plano. No, el agotamiento y la falta de energía son y serán tus peores enemigos. Cuida tu salud. No comas lo que tú no puedes comer. Trata de llevar un ritmo más lento en tu vida y sobre todo en el amor. Recuérdalo bien. Confórmate con tu pareja. Podría traer la guerra en el amor. Cuídate. Que te están acechando en el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 17 y el 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!